Soy la doctora Ruiz Pequio, estoy a cargo del laboratorio de nefrología y medio interno del Hospital Nacional de Clínicas. En el día de la fecha hemos tenido el agrado de recibir dos microscopios de alta resolución de marca CAR6. Las particularidades técnicas que tienen es la alta resolución y que vienen con cámaras incorporadas para que podamos tomar fotos de las distintas imágenes y que se incorporan a su vez con puertos USB y eso nos permite a través de tecnología Wi-Fi poder hacer clases, dictados de clases de forma directa para los estudiantes y a su vez ir guardando en una tarjeta de memoria, en un archivo, todo lo que vamos recibiendo, la información que vamos viendo. Eso sería puntualmente lo más destacado y lo más importante por la alta resolución que tienen los equipos. Son de alta tecnología, de mucha especificidad y principalmente de alta resolución, son microscopios de muy buena calidad.